Bueno, forma parte un poco de la normalidad nuestra, de forma mensual, como comentaba, intentamos bajar. Sí que es cierto que nosotros representamos lo que representamos. Yo tengo el honor de representar a un partido con 91 años de historia en Madrid, con unos valores republicanos muy arraigados, antifascistas también, progresistas. Conjuntamente con el Partido Comunista, el PNV y el PSOE, somos el cuarto partido histórico del sur de Europa. Y creo que eso nos otorga un gran honor, pero también una responsabilidad añadida. Y creo que, sobre todo aquí en el País Valencià, se tiene que venir mucho, se tiene que hacer muchísima pedagogía también. Creo que competimos a veces contra maquinarias políticas y mediáticas difíciles de contrarrestar, pero es nuestro trabajo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.